Esta semana comenzó oficialmente la vacunación a menores de edad en general, según el calendario del Minsal. Jóvenes de 17 años llegaron a los diferentes centros disponibles en la región para vacunarse contra el COVID-19 acompañados de sus padres. Está bien porque la idea es que se vacunen todos para que luego no sea tan grave de esto del COVID. ¿Qué te pareció? ¿Dolió o no dolió? Un pinchacito. Sí, pero un poquito nomás por el momento. Aprovechamos la gestión y la verdad es que está bastante expedito acá. Nosotros tenemos que dar el ejemplo y la verdad es que mi hijo, al igual que sus amigos y todos, están comprometidos con la causa. O sea, hay que cuidarse. Es un tema que parte por uno. Claro que semanas antes ya habían comenzado a vacunar a menores de edad con comorbilidad. Desde la Ceremi de Salud entregaron un balance de la inoculación entre los 12 y 17 años a la fecha. Respecto a la campaña de vacunación del grupo de 12 a 17 años, llevamos a la fecha un total de 9.384 niños inoculados. Y respecto a los niños específicamente de Sename, son 185. Es importante hacer el llamado de que acudan a los centros de vacunación, existen las vacunas disponibles y esto nos permite además cortar la cadena de transmisión y mejorar los indicadores de la región que ya han ido disminuyendo, pero mantenerlos aún más bajos y seguir avanzando el plan paso a paso. Entonces, 9.384 menores ya fueron inoculados y 185 de centros del Sename. Un proceso que avanza no solo con la población menor de 18 años, ya que también hay plazo para los rezagados. Por ejemplo, este sábado hasta la Casa del Deporte de la Universidad de Concepción, llegaron jóvenes de 18 y 19 años para vacunarse. Aquí me atendieron súper bien, súper rápido y me pusieron la Pfizer, así que todo bien. ¿Viniste entonces como rezagada? Sí, un poco, porque era la semana pasada. La verdad es que estaba como con exámenes y todo y me quería vacunar la semana pasada, pero como que había mucha fila y entonces vine ahora que estaba más vacío y todo. No, no me valió nada, fue súper rápido y no sé, fue como lo que no me esperaba, porque fue súper rápido y me vacuné y listo, pensé que iba a tener que hacer cola y todo. En tanto, en la página del Minsal se pueden revisar las fechas para acercarse a los centros de vacunación. Desde el lunes 5 de julio al viernes 9, corresponde a menores de 16 y 17 años para su primera dosis, además de quienes necesitan la segunda vacuna embarazadas y rezagados.